¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Yilaya Lid. Por favor suscríbete y no se te olvide activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los vídeos nuevos. Y ahora sí, quédate para ver esta nueva receta que de seguro sí te va a gustar. Vamos a empezar esta receta prendiéndole a la estufa. ¿Verdad? Tenemos algo de aceite y que no nos falte la cebolla. Cebolla al gusto. La cebolla le da muy buen sabor a las comidas entonces hay que usar la cebolla. Vamos a acitronar bien la cebolla y si tú vas, tú también puedes hacer esta receta con una carne molida de pavo o una carne molida que tú uses. Entonces después de acitronar la cebolla aquí es el momento de agregar tu carne molida. Pero como no le voy a agregar carne, vamos a seguir con los siguientes ingredientes. Seguimos moviendo a la cebolla. Entonces ahora vamos a agregar, aquí es donde ya le puedes agregar los siguientes verduras. Vamos a agregar el ajo. Ajo, también el ajo tiene muy buen sabor, así como nos hace bien. Dos dientes de ajo grandes. Se los vamos a agregar. Aquí le puedes poner el chile campana picado o el chile que te guste, ¿verdad? Pero le voy a agregar también tantito jitomate. Y le vamos a agregar un camote grande que lo piqué en cubos. No quise grabar cuando lo estaba lavando, picando, porque pues no quiero que el video sea tan largo. Pero pues lo tallas bien, lo pelas, lo picas. Y como le puedo poner también una taza de elote. Este elote es dulce. Y seguimos moviéndole. Como no voy a usar la carne, tengo lentejas germinadas. Esta va a ser mi proteína. Lentejas germinadas. Y así va a quedar este guisado. Entonces le puedes agregar chile en polvo. Tantito chile en polvo. O chile, también tengo el chile chipotle que le da sabor. Lo tengo en polvo, poquito nada más. Pero en realidad es al gusto. Y algo de sal. Ahora le puedes agregar aquí, para que se pueda cocer bien el camote y te quede pues algo de caldito. Le puedes poner caldo de verduras o si tú usas el caldo de pollo, lo que uses. O también le podemos agregar el jitomate. Jitomate, salsa de jitomate y una taza de agua. Te fijas este guisado es súper rápido. Pero no por eso no va a tener buen sabor. Muy buen sabor va a tener esto. Con el camote, que a las mujeres nos ayuda el camote a balancear hormonas. Hay que mantenerlo en la dieta. También nos ayuda la piel. Pero ahora sí, vamos a taparlo. Y esto va a estar listo en unos 7 minutos o 10 minutos. Nada más te fijas que esté suavecito el camote. Porque las lentejas instantáneamente están listas. Entonces, ¿cómo te puedes servir este guisado que acabas de preparar? Lo puedes servir con arroz, con arroz integral, con arroz salvaje. Lo puedes servir con arroz de coliflor. Pero esta vez tengo estos chiles para rellenar. Y se lo vamos a poner así para rellenar este chilito. Ya lo había asado, lo había pelado, le había quitado las semillas. Y ya está listo. Bueno, ¿qué más le podemos poner para decorar tu comida? A mí me gusta usar las cebollas con limón. Aparte de que es súper saludable. También da sabor. Entonces, unas cebollitas con limón. Si quieres poner aguacate. Aquí vamos a usar aguacate. Si quieres el aguacate entero. O nada más un pedazo. También le vamos a agregar cilantro. Más sabor, ¿verdad? Y le puedes poner... Mucha gente usa con los chiles rellenos crema. Yo uso mucho el yogur. En vez de crema, el yogur sin azúcar y sin sabor. O también le puedes poner el queso. Eso ya es cuestión a lo que tengas a la mano y te guste. ¿Verdad? Vamos a ponerle un poquito de más juguito arriba. Y vamos a probar nuestro chile relleno con este guisado de camote y lentejas. O tú puedes, en vez de las lentejas, usar la carne o las dos cosas. Entonces, sí, vamos a probarlo. Pues sí, vamos a probar este chile. Con el guisado de camote. Y vamos a ver, vamos a darle el visto bueno. Creo que sí lo vuelvo a hacer. Está muy sabroso. De esta manera, cocina saludable, sencillo. Y le puedes poner diferentes sabores a tu comida para que así no sea una dieta aburrida comer más verduras. Pero en realidad está muy sabroso este chile. Con el camote. Las lentejas, cuando las germiné, es bien sencillo. Solamente las dejas remojar toda la noche. Y al otro día los pones en un colador y por dos días los riegas dos veces al día. O por un día nada más. Y ya que tengan el brote, ya están listas. Ya las puedes cocinar. Bueno amigos, muchas gracias por ver los videos. Espero te haya gustado esta receta. Que la prepares. Que le des like a los videos. Que los compartas. Así que, nos vemos pronto.